Los mozos abatieron a un hombre que llevaba un cinturón de explosivos a 50 kilómetros de Barcelona. Por medio de su cuenta de Twitter, José Antonio Galí Fallad, gobernador de Puebla, dio a conocer sobre la detención de un presunto dirigente de una banda de ladrones de combustible. Kenneth intensificó su fuerza, ya es huracán categoría 4 y se ubica al suroeste de la península de Baja California sin afectar al país, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Los piratas de Pittsburgh y cardenales de San Luis visitaron la liga pequeña de béisbol donde tuvieron un gran juego. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá dar a conocer información sobre la estrategia integral de atención prioritaria a municipios para reducir homicidios dolosos en 50 ayuntamientos del país. El representante del gobernador en la zona norte de Tamaulipas indicó que los 180.000 estudiantes y 7.000 maestros que inician esta etapa en Reynosa serán parte del nuevo modelo en busca de contribuir a la reconstrucción del título social.